vamos a echarnos una partida de call of duty como ves para sacar el estrés que tenemos dentro vamos a subirle el volumen vamos a darle aquí en iniciar vamos a utilizar ya ni te mostré el nivel de gráficos por aquí tenemos al mismísimo un gato del norte está de visita bueno vamos a ver una prepartida ok es el mapa del aeropuerto ok bien vamos a darle ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Valeo! ¡Valeo! Acabó Se juega chido, se juega bastante bien Te muestro rápidamente ¡Ah mira! salimos en la tele papá Somos famosos Somos famosos papá Se acabó Y bueno esa es la configuración con la cual jugamos Y bueno pues vamos a seguirle dando